Hola gente, hoy vamos a hacer, a cortar esto con la boca, para que los niños se sientan bien. ¡Ay no, que feo! ¡Bombán! Un muerto, el dos heridos. 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 María, esta vez la secundaria, Greg Mears fue blanco del horror. El atacante era un estudiante que disparó contra los jóvenes, justo antes de que oficiales se le enfrentaran, y le dispararan, hiriéndolo fatalmente. El maestro del здártido es una desinfluencia. ¡Alarma y terror fue lo que se vivió! ¡Aproximadamente a las 7.55 de la mañana en la escuela secundaria del condado de San Marí, a Maryland! Acabaron un pie. ¿De verdad lo vamos? ¡Ahora sí! ¡Hoy es un espantoso el tiempo! Y ahí está de la receta que... ¡Ay babón! ¡Tara! ¿Qué chiste de agua? Pero yo no sé! No me voy. Yo me voy a... ¡Mamá! Porque yo viví, yo sento eso y me llena que no hablan con mis amigos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aguá! ¡Uuuuuu! ¡Aguá! Esto es mi carro de la pulga, Karen esto es la pulga. Se llama X-ray T. X-ray T. X-ray. ¿Y no lo que se llama? Ray es R-E-A-X-ray. X, like a X. Cuidado, cuidado. And a R and a A. X-ray. ¿Todo usted esa? Sí. ¿Te voy a meter otra vez para el játo? Ese es el un. So, él hay un papel de papel a mi papá, trae un papel de papel. Un papel de papel... Y mi dedo. Vania, ¿tú se crea tú de acá? Mi dedo no. Mi dedo no. Mi dedo no. Me dice no. Me dice no. No, 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 no. ¿Quién es? No, 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 no. Pero Cruz lo ve acostado, lo ve serio y lo está buscando. Hoy tiene la culpa de que lo alborote. Hoy todavía ni lo estaba pelando, nomás le pesa bombón, bombón. Para que aguante la mala. Pues ya no le estaba haciendo nada y bombón, bombón. Para que pueda calmar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Porque está me dejando mirar. No quería ver mi computadora. Fue tan raro. ¿Esta? ¿Qué traes, papi? Nada. Esta es la mía. Y esta es la mía. Y esta es la mía. Mochila. Esta es la mía. Y esta es la mía. Y esta es la mía. ¿Qué es? O aquí. Esa es mía. Esa es mía. Tienes dos. ¿Verdad? Deja eso ya. ¡Súbete la cámara! ¡Shh! 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 ¡Héla! ¡Súbete! Mira este video. Este video. Este video. Este video. Este video. Oh my god, Fortnite! My tia's pet. Don't do it! Look at his pet. He's coming out. Fortnite? Yeah. Look at him. And this is the big house. No. We changed the house. This is it. I would tell him to shut up and he would just keep talking. This is the old house I have. How many things can you buy me? That's the old house. This is his new house. That's his new house. Buy me the... He's the girl! Athena! 207. Athena! I don't care if I waste my money because mostly I'll still get money. Wow! Ashley said she would... She would... She'll... What is it called? She'll... 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 She'll twin with you. What? What's wrong with you? What? So... Look at it. Look at my pet. Look at my pet. On my... On my... umm... Tia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!